Escuchamos el relato de cuatro mujeres que fueron engañadas para ser prostituidas en Canarias. Ellos me decían que lo que quieren son niñas y chicas obedientes. Cuando llegó el primer cliente, no sabía cómo actuar. Me decía, haz esto así, 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 así. Le decía, es que yo no sé. Este miércoles, esclavizadas en Noche de Reporteros.